...rápidamente el director Marival Sánchez. Dos y uno. En curva un lanzamiento, la pelota está picando de imparable ya por el izquierdo, así que rápidamente está impulsando la cara número 38, aquí Mürgeny, y el equipo del Zarape, Pepe, se va arriba una por cero. Sí, rápidamente. Aquí estamos en el primer aprecio, abriendo el primer aprecio de este encuentro de pelota. Ahí metió un batazo, abriendo el jardín de izquierda. Y esta es la pelota, dice que se fue, se fue de la terapia. Manuel Rodríguez nuevamente vuelve a hacer daño en esta ocasión de al cuadrangular por todo el jardín de la izquierda. El friend de Spinoza, el sacudido, con Líguez por la secundaria rompe, haciendo un batazo por el izquierdo, bastante profundo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y vaya tremendo cuadrangular por casa, de parte de Mürgeny. Y de esta manera, señoras y señores, el equipo del Zarape toma una ventaja importantísima, que es de seis carreras por cero. Gran slam de aquí de... Miguel Torres impulsa esta carrera, que además de que se le rompió el hit, el partido sin hit, también ya se dependió y ya la que tiene lista. También el pitcher y le está sacando un batazo de hit para el sanduí central. Aquí viene la batalla, que no le viene el tiro para la segunda y... Y esto, y esto en la segunda base. Y esto en la segunda base. Y aquí, ha dado un topo, arriba el recordazo. Sí, es dos carreras más para el equipo de los Zarapeños de Saltillo. Un batazo de hit de allá de... Que hizo el dominicano Jerry Mateo, que se ha consagrado con el agogía del equipo de Mérida de Saltillo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Ahí hay jugada. Bueno, la línea de hit hacia el jardín central. Da vuelta para la primera. Va a haber jugada el tiro del jardinero demasiado alto hacia Col. Y entra la novena carrera. Sí, un mal tiro allá de precisamente a Raúl Sánchez. Vino muy pasado su tiro. Hay que recordar que viene de una lesión. La historia tiene que ponerse en forma. Así que, pues ahí está este mal tiro de Raúl Sánchez a el fondo. Y permite que entre una carrera más. Así que, ya el equipo de los Zarapeños de Saltillo gana nueve carreras a uno. Y ya vemos el comentario de estos medrano que en sus primeras actuaciones, pues había ido muy mal allá por el norte, allá del buque.